hola qué tal buenas noches bienvenidos un día más a otro gameplay de god of war en esta ocasión estamos con la parte número 13 estoy en youtube con el nombre de dani medina sierra aquí en twitch todos los días a partir de las 2 y media de la tarde con el nombre de danie 167 550 en tito y en instagram también de valió que los cepa cepa qué raro un ejército de estatuas no son de los que regresan a la vida si eso te preocupa y solía decir que en el mundo de paz que concebía los únicos soldados que habría serían estatuas bendito sea su corazón pero el tonto terminó tomándose demasiado en serio no crees hermanos sé lo que prometí pero si esto no funciona recordad y tenía una buena razón para crear estos obstáculos mantuvo yotunheim fuera del alcance de odin pero no se puede decir que la paz reina en el mundo no pero hay esperanza ahora trabajamos todos juntos con unidad es lo que nos decía la runa de la puerta que daba a este sitio seguimos la vía de ti ok levanta con las piernas hermano el día en que la fuerza bruta sea la respuesta me alegrará mucho estar de tu parte hermano y no estamos muertos, lo que es perfecto ahí, a la izquierda casi ya lo veo ¿lo ves, Mimir? nadie podría hacer todo esto solo esos obstáculos son oportunidades para demostrar que somos capaces de superarlos puede que discutamos mi padre y yo, Freya y tú Brock y Sindri pero cuando colaboramos formamos un buen equipo y esa es la prueba de Tyr por eso vamos a llegar a Jotunheim ¿escuchas eso, hermano? el muchacho encontró su vida ¿a qué viene eso? significa que hablas con sensatez, Atreus y eso me alegra ¡ah! el templo está listo para ser invertido mirad, el árbol está boca abajo ¿o somos nosotros? ya no lo sé vale Chico, tu cuchillo ¿Y bien? ¿Qué tenemos? Es una piedra de viaje Déjame ver Por las ubres de Aldombla, es la piedra de la unidad ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera Si Tyr la tenía, explicaría cómo visitaba todos los reinos y el resto de las tierras Bueno, vamos a verlo Sostenía esto en el panel de la biblioteca de Odin Sí Sí, eso es, por fin lo entiendo Muestra a Tyr entrando en el reino entre reinos Nunca hay que desviarse del camino Pues Tyr siempre seguía su propio camino ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos Entonces dices que el santuario de Tyr lo mostraba bajando de una rama del árbol del mundo ¿Y crees que eso es lo que hay que hacer para llegar al camino de Jotun? Correcto Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? Esta será nuestra mejor obra Solo necesitamos vuestra ayuda ¿Qué quieres? Con la piedra de afilar y el martillo que trajisteis Brock y yo fabricaremos la Tiberga Ziker La legendaria armadura enana Solo necesitamos tres ingredientes místicos más para empezar a martillar ¿Cuáles son? No sé La armadura es pura leyenda Y los detalles son más embrollados que el trasero de un wolver Esperas que encontremos piezas de una leyenda El viejo Mothsognir, el rey enano, encontró dos ¡Todos lo saben! Pero cuando buscaba la tercera... ¡Uf! Desapareció Quizás podáis encontrar pistas en su fortaleza de Konusgard ¡Qué casualidad! Una piedra de acceso a Konusgard Y tiene tu nombre en ella ¡Qué extraño! La fortaleza está al noroeste Detrás de la torre del reino de Svartalheim Bueno, la verdad es que prefiero que no nos tiremos todavía desde el árbol del mundo A su debido tiempo ¿En serio? Me alegro de que Brock y Sindri resolvieran sus diferencias Ahora son el doble de irritantes Ah, me parece bonito que confíen de nuevo el uno en el otro ¿Por qué Tyr se sentía responsable por lo que Odín hizo a los gigantes? Hubo un incidente poco después de la forja de Mjolnir Cuando Tyr organizó un encuentro diplomático entre Odín y los reyes gigantes Fue al poco de empezar la guerra La victoria aún no estaba a la vista Y los Jodnar podrían haber inclinado la balanza entre los Aesir y los Banir Odín convenció a Tyr de que el martillo solo sería disuasorio Y obligaría a la paz desde una posición de fuerza Tyr esperaba convencer a los dos bandos de que prosperarían mejor con la paz Sabía que los gigantes estaban preocupados por el martillo Una superarma en manos de poca confianza Pero confiaban en Tyr Tyr siempre esperaba lo mejor de la gente Así que creyó a Odín cuando le dijo que quería la paz Y llevó al rey cuerpo a Jotunheim Y entonces todo pasó muy rápido Los gigantes se anticiparon a las artimañas de Odín Y demostraron que quería espiarlos y robar sus conocimientos Expulsaron a Odín de su reino y lo maldijeron para que no pudiese volver O puedo contarte esta historia más tarde Ah, vale, ok Ah, vale, ok 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 Atreus, ven Ya voy, ya voy Aquí, chico Dice Gloria a Motsovnir, el rey enano Que su reino sea largo, próspero y lleno de paz Mira, vuelvo a saberlo Saludos, bienvenidos a Conunscar Un momento Vaya tío, no tengo ¿Qué me hace falta? Un momento Aleatorio de no sé qué Ecos de niebla Solo quiero asegurarme de que estáis bien preparados antes de salir Hay todo tipo de seres desagradables que surgieron de las prácticas desquiciadas del rey enano ¿Qué clase de prácticas? Ah, diversas Sacrificios, magia negra, hechizos de sangre y cosas así Son normales entre los enanos mayores No es fácil abandonar los viejos vicios Vaya Es otro dragón Lo veo, chico Encadenado Espero que encontremos los santuarios Esto es enorme Me pareció que usaba uno de esos pájaros Sí, para que aprendan Ahí está No sabía de lo que te estaba escuchando Cuidado, pase No sabía de lo que te estaba escuchando Todavía nada Porque aquí no hay nada que hacer más ¿Verdad? No Pues yo juraría que me cargue más de 30 Pero bueno Vamos a ver Cuando nos sale será por algo Calichos No Pues yo Sigo Perdona Sigo Solo V Subtractajos 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 Es Vale. ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, a ver, a ver... Bien, una piedra de acceso. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Vale, perfecto Ok Ahí lo tenemos O... La tenemos No lo sé Hay formas de descubrirlo Pero son a cada cual más problemática Eh... Supongo que da igual ¡Cambiando! Necesito tiempo ¡Atenso! ¡Padre! ¡No te levantes! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy detrás! ¡Dase el burro! ¡Listo, ya la espera! A ver... Padre, mira ahí arriba. Chico, ¿por aquí? Sí, señor. A ver, déjame que lo lea. Ok. Padre, mira ahí arriba. Ya, pero eso no tiene mucho... Con todos mis decks para ir tofe. Cuidado, eh. Cuidado. Yipa. Mamalía. ¡Pluma! ¡Atento! ¡Uto! ¡Listo! 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 Ay, hambre Viedra número 8 Esto es todavía más grande que Reidergan Sí, el alcance del rey enano parece vasto Me pregunto qué le pasaría Es un gran misterio, incluso en los sitios de Ivaldin El comportamiento de Motshognit antes de su desentendida Era que lo ve más errada ¿Por qué? La de Belgracícar, la misma armadura que buscáis Aunque encontró dos de los ingredientes Desapuesto a que no ser capaz de encontrar el tercero Lo llevó a la locura Buena, ¿eh? Buena, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Aló! ¡Au! 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 ok no esto debe de ir a otro sitio distinto esto debe de ir a otro lugar distinto y no hay esto debería ir a otro lugar vale, ya la voy pillando porque no va a llegar ahí vale ahora mismo ya, ya voy pillando porque no porque no aquí porque no allá vale a ver si no, ya voy pillando aquí está la roja vuelve a tu izquierda hermano no se levante impresionante bueno si la verdad es que si impresiono bastante pero bueno cosa normal ahora hay un digamos que un puente no y con ese puente si que ya podemos llegar hasta ahí vale perfecto efectivamente ahora ya si que podemos que podemos creo que podemos llegar por aquí o algo de eso puede ser no no va 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 ajá 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 va 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 Vale ¿Por qué? Pero la única constante entre ellas es la habilidad de la armadura de ofrecer la protección máxima, un atributo útil para un rey infame Y aún así, lo único que queda de él es esta tierra infestada, por eso no debes creer en las leyendas, chico ¿En qué puedes confiar? Tú, tus ojos, tus instintos, la confianza ciega en una leyenda es una apuesta, una que rara vez paga Si tú lo dices ¿No se abre? Creo que necesitamos tres ¡Bridge, gata! ¡Aturdidos! ¡Liosta! ¡Vamos! 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 Si que soy sincero, no se que coño soy de ahí. Los enemigos son fuertes aquí. Mantén la guardia. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay un pasadizo detrás de este trono Un pasadizo secreto No sería una verdadera sala del trono Sin un pasadizo secreto Aparta, chico Ay... Perfecto Perfecto Las cosas que le sacaste Tienen que ser los tres ingredientes míticos de los que hablaba Brock Puedo decir con toda certeza Que nunca había visto un conjunto de objetos Más extraño en mi vida ¿Cómo van a fabricar Brock y Sindri con... Lo que sean esas cosas? No subestimes a los enanos No serán unos malnacidos, pero con muchos recursos Una vez creado en una cadena irrompible con poco más que... No subestimes a los que seкое Liar un bug Esto es todo Trieste Tun Espacia Tire Vale. ¿Tenía por qué tarda tanto en venir? Interesante. Quizá debería tomarlo. Aquí hay algo que... No sé, no sé, tío. Me llama la atención. Que me haya llevado solo hasta aquí para esto... No me acaba a mí de convencer. ¿Solo para esto? Me estaba resultando raro. Algo que me estaba resultando raro. Al lío. ¿Sigues conmigo? Mi dolor no es asunto tuyo. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Ok, ya decía yo que algo raro había aquí. Perfecto. Ok. Vale. Esto por un lado. Pero hay algo aquí que tampoco me acabo de convencer. Bueno, espérate. Voy a... Voy a hacer lo siguiente. Mira, aquí un momentito. Ahí arriba hay algo. Ahí arriba hay algo que quiero saber que es. Me resulta extraño. Ahí voy, ¿ves? Si yo sabía que había algo. Vale. Vale. Bene. N C es C Igual que sigue la N ahí R En el TR En el TR Solo tenemos la R que es esta La N que es esta Y nos faltaría una Que no se donde esta Que no se donde esta La N que es esta No se donde esta Me resulta raro Que no Que no este en ningún sitio Y además también me resulta raro Que no quite Las dos que le he dado Osea que tampoco tiene mucho sentido Tampoco tiene mucho sentido eso A la miércoles en serio Y a parte 13 Agárrame la que crece Si ya Ya estamos con la parte 13 La parte 13 Pero tengo aquí una dificultad Digamos Mira CR CRN Tengo la N Que esta aquí Tengo la R Que esta aquí Me falta la C Pero la C Yo no se donde esta Por mas que la busco No la Arriba de la puerta Arriba de la puerta A ver Aquí arriba de la puerta Yo no he visto nada Tío No Aquí arriba de la puerta No Ves Que no esta por ningún lado Ni Algo para Abrirlo Para hacerle No No Por allí no esta Ya lo he mirado yo mil veces Y no Y no esta Es curioso Tío Que quede una Y no la encuentre Por ningún sitio Tío No Ya mas superior Que esto No hay mas Más superior Pues la mafia Anda Por los pies Pues la Nada tío Que me falta Uno por en contra De este tipo Y que Y que Y que sea tal Y como lo dice aquí Porque aquí Cuando damos Con una acertada Se quita El numerito Pues nada Chicos Aquí Echando un ratillo Pero no encuentro Por ningún sitio Arriba no Puede estar Porque es que Arriba no No hay sitio Digamos Voy a intentar Una tontería A ver Ese que está ahí No será Poner el verde En esa esfera Que verde Que verde El que he puesto El que he puesto Ya está puesto Pero aquí hay algo Que falla Tío Algo O sea O sea Es magia Si Vamos a suponer Vale Voy a quitarle Y lo voy a Encerrar Vale Ahora estoy Pusando algo Ahora estoy Ahora estoy Ahora estoy Pusando algo Ahora estoy Pusando algo ¿Lo pusáis Ustedes También? Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese ruido Me desconfierto Aquí ¿Se va poniendo magia Verdad en ese Y el de la izquierda? ¿Eh? No El de la izquierda Ya está Tío El de la izquierda Hasta la L Vamos a suponer Que le vamos A dar No Ese Sé que se está Moviendo Y que ahí hay Algún tipo De ruido Que está Haciendo Este también Hoy me perdonarás Solo podré estar 10, 0, 15 minutos Cara sonriente Con la grima No te preocupes Por eso Bastante tienes Con estar ahí No problem Dani Tú sabes Que tú estás perdonado Dice que ¿Lo ves? Por aquí Se excusa Por aquí Por aquí Gachas cara Feliz Con ojos sonrientes Hombre no Cuando me toca A mí O cuando te toca A ti La mayoría De las veces No estoy yo Por desgracia O sea Que te voy a decir Yo Los cursos Cerquísima Tío Pero ¿Dónde Tío? MMM Si le dejas La magia verde Y das la vuelta La magia verde Es king A este Yo a lo máximo Que puedo hacer Con este Es Darle el equivocado Y poco más Ya no puedo Tema C R Esto es lo que me llama la atención Cuando ahora le damos A este Lo ponemos ahí Si le quitamos Eso Le ponemos la B Ya no se excusa nada La C Ahora ya no se excusa nada Y eso es lo que me llama a mí la atención Tío Que ahora no se excusa nada ¿Dónde está ese? ¿O qué tengo yo que hacer Para que eso suene? Tal vez suena solo cuando no está puesto la correcta No No Ahora no se excusa ¿Ves? Ahora ya no es como si no Como si se hubiese callado No se puede ser Pero Me extraña un montón esto Tío Voy a probar la madera No se va No se va Ni un suelo Porque el juego tomaba Como que aún Seguía girando Si ¿Ves? Ahora ya no suena No No pillo Tío Este se va a quedar Sin hacer Tío Es una pena Una pena Tío Es una pena Pero no No tengo idea De dónde está Tío Pero bueno Tenemos Tenemos muchas cositas Aquí de todos modos O sea que tampoco Vamos a entristecer No Alguna cosa Siempre queda Medio Haceo No 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 Ahí dices tú Ahí abajo Ya lo he probado Y no No está Dío Si lo encontramos Los materiales legendarios Esto es emocionante Pero por eso Tú miras Desde adentro Si ya he mirado Si he mirado 50.000 veces Desde fuera Bueno Voy a mirar Coste que luego No digáis Que no participáis A ver Ah que ya estaba ahí Vamos a ver Esta parte la hicimos Es que yo solo de ese juego Vi las peleas Luego todo el farmeo Me lo saltaba Ya no Bueno Pero tampoco Ya te digo Tampoco es que tenga Más historia Que lo que estás Observando Mira Vamos ahí Que abajo Aquí Ahí está La La cosa ¿No será desde ahí? No Primero porque no llegas Y segundo porque no está La otra runa Digamos No está la otra runa Por ningún sitio ¿Ves? Aquí vamos Te ahorro Te ahorro Porque no No tiene No tiene por qué estar aquí Tiene que estar dentro O sea O sea que estoy perdiendo O sea que estoy perdiendo el tiempo Ya te lo digo yo Pero vamos La entrada Cuando se pone así Es de sentido común Que está dentro Y tiene que estar Los alrededores Por mis razones Primero porque Lo de la orbe Verde Tiene que tener Una distancia corta Una entre otras Porque tienen Una duración De 10 segundos Aquí dentro Que es donde Digamos Nos metimos Al principio A A mirar Rey Este que faltaba Pues como veis Aquí Ya Ya miré O sea Porque es que No te daría Tiempo A llevar La orbe Arriba Y aquí es donde Seguimos Como empezamos Digamos Aquí ¿Veis? Y aquí es donde Estamos Arriba De todo Hubiese Tenía algún Sentido Que hubiese Estado Por aquí Porque da Tiempo En 10 Segundos Llegar Hubiese Tenía algún Sentido Que hubiese Estado Por esta Zona De aquí Rompiendo Algo Haciendo Algo Ahí Pero ¿Veis? Por aquí Tampoco Por la zona De aquí Tampoco No daría Tiempo No daría Tiempo Y Solamente Sola Y exclusivamente Tiene sentido Aquí dentro Y aquí dentro Ya habéis visto Estas dos Que no Nos Desaparecen Es como si Pasara algo Que no Imaginaros a lo mejor Que falta Que falta uno La orbe La tienes que ver Sí o sí En algún sitio Y la orbe No está La orbe No está Por ningún Otro sitio Hubiese estado Hubiese sido Más sensato Que se hubiese Abierto Una de estas Hubiese sido Más sensato Que se hubiese Abierto Alguna De estas Pero es que No No sale Ninguna No No está Ya no está No tiene Ningún sentido Ves Mira la N está Ves La N está Y la N está Ahí Y sin embargo No se quita La C está Y sin embargo No se quita Lo que es raro Te voy a decir Lo que es raro Lo raro Es que esta Tenga dos letras Eso es lo raro Eso es lo raro Que esta tenga Tanto la C Como la N No Entonces no será Ponerlo en la otra No Estoy pillando El flow De lo que es esto Tiene la R Y tiene la C Ves Tiene la R Y la C Tiene las dos De aquí Cualquiera de las dos Serviría Y eso es lo que me escapa Que tenga Las dos Si lo pudiéramos parar En algún momento Pero es que no Digamos que en algún momento Es la que no pudiera Ninguna de ellas Pero no Es imposible Señores No hay nada que hacer Así que Vamos a dejarlo ya Porque esto Esto es una estupidez Aquí dos horas Con la misma tontería Eso de Tener su lógica Si te pones En Youtube Y luego corta Pero aquí En un directo Aburre hasta Hasta el más pintado Así que vamos a dejarlo Y vamos a ir al lío Que ya tenemos A lo que vinimos Ya lo llevamos Y tan verdad Tú ponte Tú ponte en la piel De que tú Quieras ver un gameplay Y se entretenga En busca Una cosa Que bueno Sí que es importante Pero que tampoco Te va a quitar sueño Hombre Si soy yo Que he visto un montón De gameplay Y hay gente Que me aburre Porque Se ponen En una de sigilo Se lleva dos horas Mirando Dos horas esperando Que aburrido Dos horas De trapa Para matar Uno No Eso no Eso es para O más salud O más furia Si consigues Tres O bien Son tres De salud O bien Son tres De furia Sí Tú lo derrotaste Para salvarme Fue Muy heroico Mira ya Vamos para allá Y ya terminamos Con otra parte De que expulsaran Odín de Jotunhal Frustrado Odín Lo pagó Con los gigantes De Mirkan Thor Hizo uso De Mjolnir Con todos Los gigantes Que se encontró Nadie pudo Hacer nada Contra la masacre Que se desató Al fin Con la ayuda De TIR Al parecer También tenemos Esto de los juegos Y tal Pero Ya no hay gigantes En Midgard Y ningún hombre O Dios Ha vuelto a pisar Jotunheim Pero no sé Si ya pueden leer Mira Tenemos tres Tenemos tres Voy a irme Un momentito Vale Si nos importa Tres Una Dos Tres 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 Cuatro Y nos quedaría Esa Y esa de allí Estas dos Vamos a mirarla ¿Vale? A ver si nos contigo Esto no sé Tampoco lo que es Pero parece Que es bueno Bebida Bebida Procedente Del rocío Del árbol Del mundo Que otorga Beneficios Duraderos La fuerza Aumenta En dos De forma Permanente Si pudiéramos Subir Voy a Voy a pensar Que se puede subir Pero creo que No se puede subir ¿Eh? Hombre Por favor Es que lo dudas Jefe No 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 ha matado Ningún jefe Mata A otra Dragón Y cosas de esas Pero jefe No lo veis Ahora se lo puede leer Otro nombre Hilder ¿Qué es? Y nos quedaría Esa de allí Nos quedaría Ya solamente Esa Bueno Si estoy viendo Que la otra Tampoco está Eso en el caso Hipotético Que este Ya tuviera Digamos Que todos Los pergaminos Para poder Desbloquearlo ¿Vale? Vamos a A pensar Que sí O sea que Son Seis Reinos ¿No? Por ahí Mimir Nunca nos contaste Que tenían que ver Magni y Modi Con Rugni Ah Sí Bueno Después te lo cuento Después te lo cuento Después te lo cuento Como Musos Jaleos A ver Otro nombre Lo va a decir Lo va a decir Bueno Perfecto Nos quedaría Solo ese ¿Vale? A ver si tenemos Suerte ¿Y la tuya Qué? Bueno La tuya La tuya Es mañana Digamos Ahora es cuando Tú estás Por la tarde Ya las mamis También ¿No? Ya no tienen Ningún tipo De problema ¿No? Ahí estaban Los lobos Que no nos pudimos Cargar la otra vez ¿Os acordáis? Si mi día Luego del Estran Fue solo Terminar De desayunar Y luego Irme A la secu Ah Pues sí La mía Así Gracias A Dios Bueno Menos más Respiraba Pero ninguno De los hombres De Odín Era lo bastante fuerte Hay que descansar Tío Entonces Llegaron Magni Y Modi Que no eran Más que un par De retacos Y cuando Solo yo Minaba Le dieron La vuelta Al cadáver Y liberaron A su padre Aquí Magni Al ser Más rubio Se llevó Todo el crédito Y Modi Bueno Pues mira Se ha tenido La tarde Tranquilita De lujo Porque quieras Que no Tío Eso se agradece Un montón Sí Ya sé yo Lo que tengo Que hacer aquí ¿Vale? Voy a por Los mierdos Son esos Que me dejaron A mí ahí Me dieron La de Porpo Que eran Menos la mía Se curo De eso La de Dani No sé Porque Está callado Está muy calladito Hace bien O mal No sé Cómo verlo A ver Dani Deja de tocarte Y habla No puede evitarlo Eres muy capullo Mira Aquí hay algo Vale Había algo aquí Recuerdo Aquí arriba Recuerdo Que era ahí Arriba Recuerdo Recuerdo Que era ahí Arriba Tío Recuerdo Que era ahí Arriba Tío Y no sé Si era Aquí O ahí Tengo dudas Tío Tengo dudas Importante Tío No he encontrado Más cuervos Estaba alistando Todo Rafa Jaja Alistando Todo Ah Bueno No sé Qué significa Eso Vale 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 Aquí no es Aquí no es Si hacemos Ya esta Ya no salimos Del pellejo Salirnos Del pellejo Quiere decir Lo hacemos Todos Fabulosamente Bien Bueno Pues Si quieres Saber una cosa Por aquí No venga Que en España La cosa está muy chunga Vete a Argentina Que por lo menos Esta gente tiene En Amilei Vale Dani Pasalo bien Tío Pasalo bien Nos vemos al rato Elet perro No Tu digas Pues ahora Ahora no voy yo A tu A tu Estrillo Que raro No Que raro Que raro Tío Ah Para eso Para eso Te tienen que crecer Y tu huevo Tiene bien poco Si no Ven para acá Ven hasta España Hasta aquí Si tienes lo que hay que tener Pero te tiene que venir Nadando Pues los buscas O ya Estás ciego Eres muy tonto Que fácil Que fácil es buscarte Adiós Cerdo 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 De una vez Aquí no es Aquí no es Aquí no es Ten cuidado Por ahí No te vayan a violar Con esa cara Que tiene Me parece que Están coído De una película De terror Ahora nos podemos Meter con Dani Lo ve ahí arriba Y algo Que te calle No te quería ir Es mi carrera Y si quieres Hacer carrera Como consejero real No puedes dejar de lado A los maníacos Y a los mezquinos No es que haya mucho Donde elegir Mi primer Cerdo Adiós Asqueroso Y el poder De la astucia Lo que me sirvió Para tratar Con su reyes Dioses No sería mayor Que tú Cuando empecé Era el recadero Del rey De las hadas Y bufón no oficial No O puedo contarte Esta historia Más tarde O puede no contármela También Si quieres Ya 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 Si quieres Ser un streamer Infamoso Tienes que dejar Que nos metamos Contigo Si quieres Si no quieres No te vas a ganar La vida nunca Con esto Tú tienes que dejar Que nos metamos Contigo Que para eso Estás tú Para que nos metamos Contigo Entonces Lo mismo Hasta me suscribo A tu canal Cuando te hagas Filiado Y tú Rafa Nos vayas a bloquear Otra vez los anuncios Que eres muy gracioso Ahí vamos Cuidado Esta vez lo tenemos Que conseguir Vamos Ahora ¿Qué dices? Con esa carapapa Me he quedado solo Ahora sí Ahora ya estaba preparado Yo para esto Estoy fuerte Estoy en el mollo Estoy Es un masote Ibérico Y encima Abre Ya Oh Fufufu Quieto 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 Que ese tío Está rezando Y cuando uno reza Hay que respetar Liosta 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 Ahora sí Wow Venga Venga El viajero ¿Cómo vamos a hacer para encender los braseros de una torre que no existe? Están todos ya encendidos, ¿eh? Qué bueno soy. Reconocerlo. Allí hay algo también. Allí hay algo también. Allí hay algo también, ¿eh? Estoy viéndolo yo desde aquí, que allí hay algo. No sé qué coño es, pero ahí voy. Vámonos. Vámonos al lío, vámonos al lío, cabrones. Aquí hay algo, aquí hay algo. Señora, aquí hay algo. Veamos, mi primer trabajo, mis amigos y yo trabajábamos para el rey de las hadas. Gracias por contarme tu vida, pero es que no me interesa. Había mis amigos y amigos. Los buenos nos llamaban. Menuda panda de bridones. No hacíamos más que alborotar y meter en líos a los mortales. Tiempo de reutilización aumentando por ciento. ¿Veis? Esto es toda una cosa importantísima. Buenísima. Entonces un día algo no le hizo gracia y decidí marcharme. Ale. Nadamente, el tiempo y la experiencia permitieron que pasase de ser una alegre nómada al dechado de virtudes que hoy tienes ante ti. Vamos a llamar por regalos. Vamos a llamar por regalos. Allá vamos. ¿Qué quieres, salado? ¿Qué? Guay. Esto, esto, esto. Vale. Venga, vara. Cabo un copgadre. Ferm cable. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira Mira Buenas tardes Estoy escuchando gente Individual Ya estoy ahí, ya estoy ahí Ya voy señores, no meterme prisa Por favor Ah no, es lo que por aquí no es Perdonadme, perdonadme Yo creo que tú deberías De verme lo que yo me sé Por favor, ¿se puede callar niño? Me está forzando Decí para la brota Bueno, yo soy una persona Muy educada No, no puedo ¿Qué pasa ahí? A ver La mierda Ya está, mío Vete a la mierda Y yo casi deseo que te vaya a tomar por culo Y no digo nada Por respeto a tu madre Recién muerta, todavía calentita En la tumba Desgraciado Que era un desgraciado Aquí hay cosas Dije que me faltaba uno, ¿no? Dije que me faltaba uno Pero no acabo encontrándolo todavía ¡Calla! ¡Calla! La violeta más asustada Ahí está, ¿lo ves? ¡Ole, yo! ¡Ole, yo! Y mis huevos en mollo Me parece una excelente lección Como siempre te digo Dios sabe que conmigo cuenta Para todo ¡Ole, ala! ¡Cerdos! Bueno Bueno Era Estoy aquí liado Matando personas Personas Venga, hago en tu padre De verdad Esta no la he visto Vale Una fuera Venga, venga Tírame, tírame, tírame Tírame, tírame, tírame ¿Cómo esa asa corta cuerpos de monstruos super fuertes Pero no un escudo de madera XD? Ya Será una madera especial Una madera Una madera No sé Esto no hace nada Una madera especial Para guerreros Muertes y hermoyos ¿Eh? Eso lo pienso decir A mí tú no me No me te quedas conmigo Por favor Que ya quería decirte Una guarrada de las tuyas Perro Como si no te conocieras Cerdo Viernamita ¿A que sí? Asqueroso Ahora tendrás que decirte Y perdonar mis pecados Beso la mano Por donde tú pasas No Así no es Así no es Aquí debe de haber algo gordo ¿Eh? Cuidado Aquí debe de haber algo gordo ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Yuhu! ¡Jeje! ¡Ay! ¡Y perro! A ver ¿Qué hace el mío? Vaya mierda Hombre No Coge yo esa porquería Hombre Pudiendo yo Coge cosas A ver Eso Esos Amén 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 Yo te perdono Hijo mío Fruto de mi vientre Encima con que son dego las religiones Si es que Nada más café Nada más que Colacao Nada más que Espérate Estoy yo cayendo Aquí no podemos hacer nada Estoy yo cayendo A ver Un momentito Aquí le tengo yo que poner algo ¿No? Le tengo que poner una cosa azul Y si le tengo que poner una cosa azul Pregunto ¿Dónde coño cojo esa cosa azul? Ya lo descongelas tal vez No 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 Espérate Voy a mirar Voy a ver si puedo hacer una cosa Espérate Sí Vale Ya Con las espadas No Con las espadas No lo descongelo Mira Sabré yo como funciona esto Cara osata Ya sé lo que tengo que hacer aquí Niñato Observa perro Espada Eso es le hacha X Ya lo sé lo que es Ay No puedo ¿Verdad? No puedo No 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 puedo No Anda Ah Sí Mira Qué tontería Bueno Qué tontería no Porque yo no sabía que esto se podía hacer Ahora Observad a vuestro maestro No Pero no venía a cuento de que eso Se pudiera hacer así Yo no pensaba que eso se pudiera hacer así Pero bueno Claro Está ahí Será por algo Lo voy a poner Niño Dale ¿Qué le da? ¿Y ahora qué? Ah Uf Cuidado Que esto tiene más peligro Que Rafa En un puticlub Ay 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 Cállate Ya, 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 ya Que me emociona Quivel low Malá ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Sustancia sin forma encontrada dentro de la Aragadura del reino, usada para Reformar la propiedad única de varios Teremas A mi si Y el mate, se me subió el mate Bueno Tú sabes lo que nos hubiese quedado por hacer A ver Coyo más Más la Más el ojo de Odín No el ojo de Odín, del ojo del culo, eh Que te veo venir, que eres más guarro El ojo Ahí Y ahora como me bajo yo de aquí Sí, las aves Que no todas las he visto Faltaban un montón por lo visto, tío Y aquí tenemos una Valkiria también O sea que Tenemos una Valkiria también Si están muy escondidas una pocas Voy a intentar Voy a intentar después a ver los otros Casi todos, espérate Casi todos, porque esto no lo he abierto yo, eh Vale, esto es lo que yo Lo que había en el otro lado Que me faltaba un ¿Veis? Dos de tres me faltaba Hubiese faltado una para Hacer más Más fuerza Voy a probar Voy a probar con esta Valkiria, ¿vale? Una vez Ah, no Aquí no hay Valkiria No No Aquí no hay nada Solo había esto Un engaño Un engaño Vale, venga Vámonos Estamos que nos salimos del pellejo Rafa Jugaste con nuestra mente Ah, no Coño Si yo también pensaba Que iba a haber una Valkiria Bebida por el mundo Que otorga beneficios duraderos Defensa aumenta en dos Todo esto nos hace a nosotros muy fuertes Después en esta zona Ya conocía la reputación de Odin De modo que decidí demostrar mi valía Llevándole algo que sería de suagrado A mí no me suena, tío De haber estado aquí, ¿eh? ¿Sabes qué? No No me suena de nada No me suena de nada, tú Hemos estado aquí Y por qué no me suena esta zona, tío Estoy cruzando uno Míralo ahí Está el pájaro desgraciado No sé cuántas Porque tengo la A ver cuántas tengo Ya tengo Ya tengo 30 Me hubiese quedado 21 A mí no me suena de nada Y me extraña que solo sea esto Pero esto está abierto Por lo tanto hemos estado aquí Pero no me suena absolutamente de nada, tío Bueno, da igual Vamos ya al lío, ¿no? Vámonos al lío Vámonos a... A luchar contra el mar Y hemos eso Los 6 o 7 Este del fuego En cada una de ellas Y sin embargo No ha pasado solo un inazi Creo que acababa de presentarle a Odín Mi pozo místico de conocimiento Uy, lo que le había enseñado Su pozo místico De agua ordinaria Con bastantes hongos místicos Como para causarle visiones a un dios Ah, quedó impresionado No sé qué vería Que le llevó a intentar arrancarse los ojos Pero conseguí impedírselo Antes de que lograra culminar aquel empeño Entonces le convencí De que había sido un sacrificio A cambio de una forma mayor de visión Y bla, 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 bla Siempre creí que se lo había tragado Pero el día en que me arrancó el ojo Comprendí que no Sabía que yo había sido más astuto que él Dijo que era una lección de sabiduría Y me contrató para asegurarse De que estaría de su lado Lo estuve mucho tiempo Pero él se las guarda todas Ay, ahora con lo que hemos cogido Nos va a hacer una armadura especial No me pediste No me pediste Vale Ni idea Ni idea Ahora lo voy a ver Esto Estamos que nos salimos, eh Vamos a ver Vamos contigo Vamos a ver Aquí subimos 15 de defensa Y 6 de suerte Lo único es que paso, tío Y reutilización también tiene bastante Yo apostaría más por esta Que tiene bastante más de defensa Pero es que al final estamos cogiendo Mucho de defensa y poco de El runy con una apoyada Se le voy a quitar un No Le quito Le pongo de runy con De defensa 7 Y de suerte Y de reutilización Venga Eso te ahorrará problemas No No me acaba de convencer, tío Che Me quito 30 de fuerza, tío Es que le quito 30 de fuerza, tío Es que le quito 30, tío Que no compensa, tío No No me acaba de convencer, tío Es que no lo podemos hacer Y no lo podemos hacer Esto sí Este puede estar interesante Este Es que el único paso, tío Bueno, el único no es que pase Pero vamos Que no es el que más me preocupa Vale No puedo, no puedo, no puedo Puedo Pero bajo Puedo, pero bajo Puedo, pero bajo Bajo y bajo Por lo tanto No A ver, el pechito Esto es una pasada Una pasada Pero, claro, una pasada Pero a cambio de perder 30 de defensa, tío Todas las demás Baja A ver, esta Es que baja mucho, tío Baja Baja vitalidad Y baja fuerza, tío No No Esta sí Vale Vale Esta baja y baja y baja y baja No tengo recursos Y aquí también podemos colocar Pero no nos vamos a cantar Vale Encantamientos No tengo Vale Vale Vale, las tengo Recursos ¿Eso era todo? Sí Y ahora ya nos vamos aquí Nos vamos aquí Vale, hermanazo Nos besamos Digo, vemos Tal vez mañana Yo me iré a hacer mis cosas Vale Dale Voy a Voy a poner Dile a Dani Que voy a poner un poquito Aquí en el ordenador Lo voy a poner Hasta que yo recoja Y todo Y ya nos Nos vemos mañana Vale Por lo menos Basta un momentito Ponerle alguna cosita Antes de dormir Que mañana tengo cositas Que hacer Tengo que Que hacer cositas Cuidaros mucho Vale Gracias por estar aquí Y ya sabéis Cuando queráis Vale, venga Cuidado Hasta mañana Adiós Igualmente Guapo Voy a saludar A este Que está Con papá Con casu Eh Vale Me está pidiendo Que vaya A Reino de los cielos Tienda de Bro Reino de los cielos Si estás pensando En lanzarnos A todos Al vacío Espero que sepas Lo que haces No era idea tuya Buscarnos Aquí es donde Tyr saltó Y la piedra De la unidad Le protegió Listo Listo Bueno Si esto acaba aquí Ha sido un honor Ten fe Cabeza Esto es increíble Pensé que habría Un puente ¿Cómo puedo tener Náuseas Sin estómago? Venga Ha estado genial Mira La torre Sabía que había Algo aquí abajo Asombroso ¿Cómo se esconde Algo que existe En todos los reinos? Sacándolo al espacio Que hay entre ellos Muy listo Tyr ¿Estalló Tunheim Al otro lado? No puede ser eso Esto no es como Ir por Manaheim Para llegar al pico De Midgar ¿Pero cómo lo usamos? Sugiero que echemos Un vistazo Pero estad alerta Los pequeños desafíos Nunca son tan sencillos Como parecen Ya me di cuenta Vale Bueno No hay mucho El pedestal Oh no Se lleva la piedra Corre Está absorbiendo La energía de la piedra Algo está pasando Si que van a venir aquí Se mueve Sabe qué hacer La piedra cumplió Su propósito Estamos completando El hechizo de Tyr ¿Qué pasa ahora? Ni idea hermano Pero después de esa caída Seguro que ha pasado lo peor ¿De repente esto? No Esto es bastante peor Ya está Ya está Ah, regra que terminara Bueno Bueno No canté victoria ¿Dónde estamos ahora? Ah, parece Alphine Estoy detrás Atención ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde crees que nos llevará ahora? No lo sé ¡Oh no! ¿De nuevo en Hell? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Eso, padre! ¡Vaya! ¡No me lo da mucho! ¡No! 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 Esto no me gusta ¡Maldado, padre! ¡No! ¡Oh! ¡UAH! ¡No! ¡Cuidado! ¡Fuego por la espalda! 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 Vale. ¡Mirad! ¡Estamos en Midgar! ¡Ahí está el puente! ¡Lo conseguimos! ¡La torre está en su sitio! Ahora la sala de Tyr puede llevarnos a Jotunheim. ¿Cómo hizo Tyr esto? Odin sospechaba que los gigantes guardaban en secreto un remanente de la esencia creativa de los Jotnar primordiales. La materia de la que están hechos los reinos y seguramente la piedra de la unidad. Debían de estar desesperados para leársela a alguien aunque fuera Tyr. Y mirad. Ahora podemos encender todos los braseros y ver qué pasa. Vale. El último. ¡Goindul! ¡Mirad! Esto seguro que nos ayuda a luchar contra las Valkirias corruptas. ¿Y eso por qué nos ayuda con las Valkirias corruptas? Bueno. Pues nada chicos. Lo vamos a dejar hoy aquí que ya llevamos dos horillas aproximadamente. ¿Ok? Pues muchísimas gracias por estar ahí. Gracias Dani, gracias Rafa, gracias a los que habéis pasado de manera puntual. Os animo a que pongáis algún comentario, en fin, compartid, se miembro, no cuesta nada. Y ahí me vais a ayudar muchísimo. Así que muchísimas gracias de nuevo y nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.